La leptospirosis La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales, como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres. ¿Cómo se transmite? El contagio se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado o con agua y un ambiente contaminados con dicha orina. Dado que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de contraerla aumenta si se producen inundaciones o al desarrollar actividades recreativas en ríos, lagos, lagunas y arroyos. ¿Cuáles son los síntomas? La leptospirosis se manifiesta en principio con un cuadro gripal con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. Luego se puede presentar una segunda fase de mayor gravedad. Si se ha realizado actividades o tareas de riesgos, ante la aparición de estos síntomas es necesario consultar a un médico en forma inmediata, dado que esta enfermedad puede resultar mortal. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento incluye el uso de antibióticos y es más efectivo cuando es administrado a partir de la primera semana desde el inicio de los síntomas. Dependiendo de la gravedad, puede ser oral o intravenoso. En algunos casos, el manejo de un paciente con leptospirosis grave requiere su ingreso en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo se puede prevenir? Evitando la inmersión en aguas estancadas, potencialmente contaminadas y procurando que los niños no jueguen en charcos o en lodo. Combatiendo los roedores principales agentes de contagio en domicilios y alrededores. Utilizando guantes y botas de goma para realizar tareas de desmantelado o limpieza de baldíos. Manteniendo los patios y terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores. Cuida tu salud. Entre Jerez